¿Te acuerdas cuando éramos chibolos? Ni nos preocupaba el hígado. Pero ahora, compadre, hay que estar bien para la pichanga, para el almorzazo con el cliente y también para la parrillada del domingo. Evite excesos. Toma tu Libolín Forte todos los días. Sus nutrientes y vitaminas se absorben mucho más rápido. Libolín Forte.